En la historia de los naturales ha quedado grabada la historia de una niña india, Chaya, que dolida de tristeza por su amor imposible hacia el joven príncipe de la tribu, Pujay, desapareció en la alta montaña, convirtiéndose en nube. Chaya es agua de rocío, símbolo ancestral del agua. Pujay personaliza a un héroe ridículo que enamorado de la bella Chaya y desilusionado por no poder concretar su amor, se dedica a la borrachera, hasta que un día muere quemado en el fogón de la fiesta. La Chaya original fue compuesta por Chacho Olivera, sin embargo su versión más conocida es la interpretada por el chaqueño para vecinos. Chito Ceballos, o Prudencio Alberto Ceballos, fue uno de los cantantes más destacados y representativos de la música riojana, y sin duda uno de los referentes más admirados por la nueva generación de artistas riojanes, donde se destaca el ex integrante de Los Amigos, Sergio Galleguillo, quien le canta a la Chaya de la siguiente manera. ¡Gracias! 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 La Chaya es esa expresión riojana de alegría y acción de gracia, donde los hermanos comparten mojándose mutuamente con el agua y empolvándose unos a otros con harina, esos dones recibidos de la pachamama.